Río Gualichú, venerado y temido en las pampas, tu tierra de caciques, toldos de gente cherandiana. Antiguos caminaron las orillas, evocaron la grandeza de esta patria, la historia intentan nublar, calma hermano, trovadores de misterios emergen, en honor a la verdad. Arroyo de la tinta o del azul, fuente incansable de vida, la borraja tu destino tiñó, consagra el viento con clamor. Los abuelos y los gauchos, la isla prohibida nombraron, ceremonia en sierra pintada, al embustero condenaron. Aquel que en todos lados está, bendice nuestra marcha, en el alba la templanza, bajo el cielo una alabanza. Hoy volvemos a tus aguas, el ritual de transformar. Fogones que alegres arden, un pueblo vuelve a celebrar. Hoy se va a celebrar. Hoy se va a celebrar. ¡Gracias!